Salmorejo Geek Podcast, un batiburrillo digital de Yoyo Fernández, una mirada diferente con los temas que le salen de su cabeza y que tú quieres escuchar. Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro audio del que les habla, como habéis escuchado la presentación, Yoyo Fernández. Y hoy quería hablar un tema del que me ha parecido curioso y del que yo no estoy puesto, es decir, desconozco totalmente ese mundo. Antes de nada comentar que estoy grabando desde Spirikar Studio, usando el programa de Spirikar Studio de escritorio, me estoy poniendo a prueba a ver si me enseña a usarlo. Y bueno, he metido las canciones dentro de la consola DJ, he activado el auto-DJ, y lo que duren una, dos, tres, cuatro, cinco, perdón, tres y tres seis canciones que he metido es el tiempo que me voy a proponer para hacer el podcast, el audio. Así que vamos, vamos, vamos a un poquito de música, seguimos. Y bueno, 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 esto lo tengo yo que controlar, no tengo, no tengo mesa de mezcla, he estado mirando, si comprarme una, luego he estado mirando también interface de audio, interfaces de audio. Y cuando estaba decidido por una mesa de mezclas, llegó Emil Carre, la gran podcaster español, retuiteando una interfaz de audio y ahora no sé qué comprarme si una interfaz de audio o una mesa de mezclas para darle potencia al micro, ¿no? Para el micro que tengo conectarlo por XLR, que otro día hablaré de este micro que me acabo de apañar. Decía, este es un tema que he escuchado sobre todo, o que he visto, mejor dicho, he visto y he escuchado también a gente de blogs de tecnología, no sé, tipo Caminero Geek y sobre todo Apple, a gente, a gente a Maceros. No sé, últimamente escucho muchos, muchos, muchos podcasts de Maceros. No sé por qué, pero no lo escucho por el tema Mac. A ver si me explico o a ver si me entienden. A ver si no se me malinterpreta. Los escucho para ver cómo trabajan ellos, ¿no? Porque, no sé, lo hacen muy bien para mi punto de vista, lo hacen muy bien. Mucho mejor que yo, por supuesto, organizar un podcast. Y bueno, y los tomo como referencia para ver cómo ellos montan un podcast, ¿no? En definitiva. Y para fijarme, ¿no? Para aprender, sobre todo para aprender. Claro, yo que soy tan torpe en algunos temas, ¿no? Pues necesito, necesito pues aprender. Y bueno, este es un tema que, como dije antes, he visto que empresas, empresas tecnológicas o que venden vendedoras de productos, de tecnología, pues les ofrecen a los blogueros artículos a cambio de que hablen de ellos en sus blogs. Entonces, claro, yo te mando este móvil, por ejemplo, esta pulsera, este cable, tú hablas en tu blog y tú me generas en mis visitas y las visitas pues generan, a lo mejor me genera a mí, compras, ventas. Y bueno, y estos son son aparatos cedidos, ¿no? Por supuesto, reglados. A cambio, las empresas estas que contactan con los blogueros, pues lo que hacen es que les pagan, les pagan a estos blogueros pues para que hagan eso, para que hagan ese trabajo de hablar en su blog. Pero son, como ya he dicho, blogs con publicidad y enfocados a eso, a solamente tecnología. Ya sabéis mi opinión en cuanto a la publicidad, estoy totalmente en contra, en contra de la publicidad de mi blog. En ningún sitio, ¿no? No las aporto, la odio. Me parece vomitiva. Pero también es cierto que podría ser una manera de sustentar los gastos del blog, de pagar al blog WordPress, pagar en la cuenta Spreaker y pagar alguna que otra cosa más, que no son cosas elevadas, pero sí, si vas sumando un poquito de aquí, un poquito de allí, pues hacen que al final del año tengas que pagar algo, ¿no? No muy grande, pero sí que, bueno, que hay que pagarlo. Y entonces, últimamente, hace días me han llegado correos electrónicos de empresas y de personas comentándome, a través del soporte del blog, comentándome si yo estaría dispuesto a hablar de sus productos a cambio de un precio, ¿no? Y es que, en ese sentido, no tengo ninguna experiencia, como dije antes. Entonces, no conozco cómo funciona esto en absoluto. Entonces, si yo dijera, sí, mándame X teléfono, mándame X cable, mándame X micrófono, yo hablo de él en mi blog a cambio de un precio. No sé qué precio poner para aceptar, ¿no? No tengo ni idea. No sé cómo va la cosa. No sé los precios, cómo se mueve el mundillo este, ¿no? Entonces, os voy a leer algunos cuantos correos que me han llegado, nada, hace 3-4 días, el último ayer, y me han parecido curiosos. Ni qué decir, tiene que voy a obviar, que no voy a decir nombres de empresas ni nombres de personas que me han contestado, simplemente leer el texto, para que veáis, pues, un ejemplo, ¿no? Me llegó el otro día uno. Vamos a ver, tengo por aquí mi correo. Aquí, hola, yo soy tal y cual de tal y cual. Una agencia digital de Reino Unido trabajando en una nueva campaña de marketing. Actualmente estamos llevando a cabo la creación de una serie de artículos centrada en diferentes tecnológicas y grabamos alguno de ellos interesantes para vuestra audiencia. ¿Sería posible llegar a un acuerdo para su publicación en vuestro sitio web? ¿Os parece bien si envío un artículo para que pueda ser valorado? Por otro lado, ¿contáis con una tarifa para este tipo de acciones? Y bueno, y se además, se extiende, se extiende. Saludos para el Reino Unido por abajo. Ahí está el tema, tarifa. Yo es que soy un blog personal, ¿no? Entonces no tengo ninguna experiencia. Entonces tampoco veo, veo yo hablar de productos digitales en mi blog, ¿no? Yo que siempre me centro en Linux, en tutoriales, alguna vez hablo de Mac. Pues no sé cómo metería. Voy a hacer una revisión de un cable USB, voy a hacer una revisión de un terminal móvil o de un micrófono, lo que sea, lo que sea que me envíe. No veo cómo meterlo. Cómo se lo tomaría mi audiencia. Que al fin y al cabo, bueno, eso, el blog es tuyo, ¿no? Pero yo tengo mi audiencia acostumbrada a una cosa. Tampoco sé cómo va el tema económico ni cómo se cobraría. Entonces, en ese sentido, tengo un poco miedo de dar una cuenta corriente a gente extraña. Yo soy muy desconfiado. Yo no me fío de nadie. No me fío ni de mi vecino ni de mí mismo. Soy muy desconfiado para estas cosas. Tengo cuenta en Amazon y me costó trabajo dar la cuenta de la tarjeta de crédito de Amazon. Pero claro, tengo una tarjeta solamente hecha para eso. Es decir, si yo voy a comprar un producto que vale 50 euros, voy a meter 60 y no voy a meter más. Entonces, aunque ya es así, pero tengo miedo. Tengo miedo en ese sentido, y sobre todo con gente de Inglaterra, gente de no sé qué. Vamos a ver otro. Otro que me dice por aquí. Aquí está. Hola, yo soy talicual de talicual.com. Somos una tienda online de electrónica. Estoy interesado por su página web. Queremos invitarle a escribir un artículo, un post, sobre nuestros productos y le pago. Si usted está interesado, por favor, mándeme una respuesta. Esto es, he mirado esta página web, es Yankee, norteamericana. Lo curioso es que me están llegando, tanto el de antes de Reino Unido como el de ahora de Norteamérica, me están llegando en español. Aunque hay alguna que otra faltita. No ortográfica, sino que es un español un poco, no combinan las palabras exactamente donde tienen que ir, pero se entiende perfectamente, es muy, para ser una empresa norteamericana, pues está muy bien redactado en español. Yo he mirado esa página web, es un tipo Amazon, un tipo eBay, muchos productos electrónicos. Yo he entrado y me he dado hasta a mí a vivir tantísimos productos electrónicos. Y ahora como yo, como yo me pongo en contacto con esta gente de Norteamérica para decirle sí, mandarme una linterna, que le haga una review en mi blog y me pagáis. Y qué pasos hay que seguir para luego cobrar o para eso. Hay sentidos que no entiendo, porque yo soy un hombre normal, un hombre agrario, que trabaja en el campo. No tengo ningún tipo de experiencia en este sentido. Y ahí, como dije antes, me da un poco de miedo, me da un poco de miedo. Vamos a ver otro. Este vamos a leer el último, porque si no, no es cuestión de repasar todos los emails que me llegan. Supongo que le llegarán a todo el mundo que tiene un blog, ¿no? Y de empresas que están ahí vendiendo y que contactan con blogueros que tienen más o menos audiencias para ellos intentar llegar a más lejos y a más gente. Contactan con blogueros, les pagan a los blogueros para que hagan review de sus productos y luego a ellos les ceden los productos de forma gratuita para que hagan ese review a cambio de un precio que sea el que se pacte. Luego supongo yo que ese producto lo tienen que devolver. Otra vez, si te dan un Samsung S7, no te lo van a regalar con el pastón que vale, simplemente porque hagas una review, un artículo en tu blog. El último me dice, hola Jojo, soy tal y cual y escribo desde tal y cual, tal y cual. Desarrollamos un producto de monitorización de infraestructura SAS. Que no tengo ni idea de lo que es eso. Me preguntaba si estarías interesado en escribir una reseña de nuestro producto en vuestro blog a cambio de una compensación económica. Si vemos que tiene éxito y genera tráfico, también me gustaría ver las posibilidades de colocar un pequeño burner en tu blog. ¿Cómo lo vas? ¿Te interesa? Un saludo. Bueno, agradecer a toda esta gente. Supongo que si tendrán correos que ya están escritos, lo enviarán a cientos de cientos de blogs. Es como he dicho antes. Este es un producto de monitorización de infraestructuras SAS. Son productos electrónicos de consumo. Pero si a cambio de hacerle una reseña a mi blog, pues me pagaría un precio. El que se supone, acordamos. Ya, como he dicho antes, yo no sé cómo va esto. Si es una miseria, si merece la pena o no. Pero yo imagino, toda la gente que hace esto, coge un poquito de aquí, un poquito de allí. Porque yo lo veo, lo veo a diario, lo veo en YouTube, lo veo en podcast, lo veo en blog de diversa índole. Y cogen un poquito de allí. Seguramente coge otro poquito de allí. Y al final, pues, al final de una cosa y de la otra, juntarán, supongo yo, pues para pagar el hosting, para pagar dominio. Para pagarse también, inclusive, pues sus pequeños caprichos. Ahora cambio de móvil cada año. No sé, no es que te vaya a dar 700 euros al año, hacer reseñas de productos o no sé qué. Pero sí te dan una ayuda económica, pues para, si no pagar un móvil, pagar una tercera parte o la mitad. Dependiendo de cómo te muevas y de con quién trabajas. Y de las empresas con quien contactes o te contacten. Porque ahora poco escuchaba yo a Ricky, a un podcastero aquí también de Apple, aquí de Cádiz. Y también, pues, le escuché un podcast sobre esto, sobre cómo actuar cuando, para contactar con empresas que nos envíen productos para hacer review o cambio de un precio pactado, un precio económico, ¿no? Y yo, pues no, yo en ese sentido tengo miedo porque no sabría tampoco hacerlo. Tampoco estoy por el labor de salir en YouTube haciendo un unboxing, una review. Tampoco en un podcast y de manera escrita tampoco me veo, ¿no? Tampoco me veo saliéndome de mi zona habitual de confort, de un tutorial de Linux por aquí, una opinión por allí. Y currándome una review escrita buena, 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 de un, lo que sea, de cualquier producto, no me veo. No me veo porque no es mi campo, no me muevo, no tengo experiencia y no sé. Y no sé. Podría, como dije antes, podría esto servirme para pagar el blog y para pagar speaker, para pagar un capricho, no sé, una funda del móvil, para pagar un cable nuevo, para pagar un micro nuevo. Podría servirme, sí, pero casi que, o como que no. Primero, no me gusta la publicidad, aunque hacer publicidad o no hacerla, sino mostrarla sea necesario para la subsistencia de alguna gente o de algunos sitios. Yo no estoy por la labor. Además, como he dicho antes, me considero un blog personal pequeñito, pequeñito, pequeñito. Se han fijado en mí por lo que sea, no lo sé, supongo que habrá un buscador o por ahí mirando blog. Mi blog tiene unas mil, 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 arriba, abajo, visitas diarias, depende de cuándo publique, cómo lo publique. Y ya está. No me veo. No me veo yo haciendo la tienda en casa de mi blog Salmorejo Geek. También es cierto, claro, al ver que es un blog, el nombre del blog Salmorejo Geek, que no como antes, que era Dapplinus y está enfocado solamente a Linux. A lo mejor habrá dicho esta gente a este bloguero que se llama Dapplinus. No les vamos a enviar que hagan una revista de un cable USB o de una linterna, de un móvil o de, yo qué sé, unos cascos. ¿Por qué? Porque Dapplinus está enfocado a Linux. Ahora con mi nuevo nombre, Salmorejo Geek, pues sí, sí da opción a que pueda hablar de cualquier cosa que sea geek, electrónica, cualquier aparato electrónico moderno, de estos que hacen muchas cosas bonitas, pues da pie. Pero no sé, no me veo. No me veo capacitado. Lo primero que no me veo capacitado, no creo que sirva. No creo que sirva yo. No creo que sirva para hacer este tipo de trabajos. Aún existiendo una compensación económica, ya sea más grande, sea más pequeña, no creo yo que sirva. No tengo preparación ninguna. Cero. Cero zapatero. Y aunque tuviera preparación, no sé, no lo veo como mi estilo, ¿no? No lo veo como mi estilo. He visto muchos blogueros españoles que hacen vídeos promocionados anunciando un shampoo. En este o el otro, la gente protestando, ya te has vendido, no sé qué, no sé cuándo. Claro, ellos dicen, coño, esto no es gratis. Yo tengo una cámara, yo tengo esto, no gasto una conexión, esto o el otro. Esto hay que pagarlo, efectivamente. Pero yo no me veo. No me veo haciendo promoción de shampoo. No podría hacer porque estoy pelón. Pero bueno, no me veo, no me veo. Y no me veo y no sirvo, las dos cosas. Así que simplemente quería comentar eso, que me ha parecido curioso que me contacten a mí, que es la primera vez que me contactan para este motivo. Me habían contactado ya hace tiempo, el año pasado. El año pasado me habían contactado para escribir como redactor en un blog linuxero y cobrando. Un blog conocido, pero no rechacé tampoco por los mismos motivos. Y no me gusta escribir en ese sentido, estando obligado a escribir. Y luego, si tienes una cuota de postal más que escribir, por obligación, porque estás cobrando y no se te ocurre nada, tienes que ir robando a replicante. Entonces, no, no me veo, no me veo. Pero bueno, que no sé. Me habían contactado antes para eso, para escribir en blog cobrando y lo había rechazado. Y bueno, y ahora me ha parecido curioso, como dije antes, que me hayan contactado para hacer reseñas o bien de productos tecnológicos, de productos GIS o de productos de otro tipo, como este de monitoreo, ya no me acuerdo de lo que era. Me han contactado, eso sí, con toda educación. Y no, no me veo, no me veo. Ya veré si contesto dando la gracia y diciendo que no sirve para eso, que no es mi estilo, o simplemente no contesto, ya veré qué hago. Nada más. Espero que esto haya salido bien. Estoy grabando aquí Spiker Studio, el Autodigi, y bueno, y a ver qué tal ha salido. Si sale bien, lo subo, y si no sale bien, pues lo repito, y si no, pues no lo repito. Muchas gracias por estar ahí al otro lado, en vuestras orejas, en vuestros oídos. Yoyo Fernández, ya sabéis, podéis seguirme o encontrarme en Twitter como arroba yoyo308, en mi blog salmorejogic.com, facebook.com, barro salmorejogic.com. Yoyo Fernández en Google+. A veces pasa Twitter.es, a veces pasa en Genio Social. Y ya sabéis, podéis suscribiros a mi blog, en iVoox, con cualquier, con cualquier, ¿cómo se llama? Con cualquier gestor de podcast en el navegador web. También podéis suscribiros en Spiker, en iTunes, podéis dejarme reseñas. Todo el mundo dice, ¿dejarme reseñas en iTunes? Así me suben para arriba, yo no lo he dicho nunca. Ahora voy a decir, dejadme reseñas en iTunes. Así que nada más, nos vemos en otro audio y que lo paséis bien. Y esta noche la Champions League, no olvidéis, si os gusta fútbol, Real Madrid, Atlético de Madrid, ¿quién ganará? Ah, ojalá, ojalá gane quien, el mejor. Ah, ojalá, 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 ojalá. Gracias por ver el video.